Superada la primera semana de carrera, el Tour afronta mañana el primer test de montaña. La primera prueba en los Pirineos, una etapa dura con final en la estación de esquí de Ex-Juadomén, puerto de primera categoría en donde está situada la meta y que llegará después de haber subido el puerto de Payer, de categoría especial. En la montaña, la alta montaña llega con los favoritos en apenas 30 segundos. El principal candidato al título, el británico Chris Fromm, tiene seis de ventaja sobre su principal rival, el español Alberto Contador. Los dos comenzarán a mostrar mañana cuál es su auténtico momento de forma, el real, porque hasta ahora no han querido enseñar sus cartas. La montaña llega en los Pirineos con dos etapas y después el pelotón del Tour de Francia pone rumbo a la Bretaña francesa, hasta la contrarreloj del Mont Saint-Michel, que será la antesala de la última gran semana, la traca final en la que se decidirá el vencedor, el que ocupará el escalón más alto del pódium del Tour de Francia en los Campos Elíseos. En Albi, en el sur de Francia, Luis Miguel Pascual para la Agencia EFE.